Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos al capítulo número 31 de Days Gone, vale? Estamos casi donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, vale? Me he cargado a la horda fuera de pantalla, vale? Al final era una horda, bueno, chiquituca, pero bueno, había como un hueco en una pared que he usado para ir pasando de un lado a otro Y como ellos no pueden pasar, pues ha sido bastante más fácil de lo que me pareció en un primer momento Así que bueno, sin más, estamos en el capítulo 31 y bueno, vamos a seguir porque estamos en mitad de la cinemática de justo después de acabar de matar a la horda Ya, en menudo embolado me ha dejado, el hijo puta O Brian Han muerto cuatro Espero que valga el verano Dios, escúchate Pero a mis hombres No necesito que nadie me diga Vuelas en tu helicóptero por encima de la mierda y vuelves donde? Un cómodo búnker subterráneo, lo que coño tengas No sabes cómo es ahí fuera Lo que hace falta para sobrevivir No conoces a esa gente, a Cooper A los demás, no tenían ni idea de dónde se volvían Pero sí, ¿vien tú? Ya ¿Vien tú? Avísame cuando los dos estéis listos para la evacuación Igual esta vez subes al helicóptero con ella Ya Es que esa decisión cambió mucho las cosas, eh Porque hubiesen seguido juntos El espía anarquista Vamos a por la anarquista Vamos a por la anarquista Y luego vamos al campamento ya Y hacemos un dos por uno Y le llevamos la cicuta a Sara Y todo, ¿vale? Que además está aquí a medio kilómetro de nada ¡Hombre! Sí, hombre Sí, hombre Unos solo que me faltaba Encima de estos Ahí en mitad de la nada Un queroseno ¡Hostia! ¡Hostia! Es que encima ahora tengo recortada, ¿sabes? Como arma La moto necesita gasolina Y yo suministros No te jode Vale Bate de béisbol Vamos a mejorarlo un poquito Arma Bate superior Bate superior Vale, vamos Ahí a tope Con bien de engranajes Vale Una moto que funcione Y claro Y me va a decir también Que tenga gasolina Y la moto necesita gasolina No te digo yo No te digo yo Cabrón, no tendrás gasolina Por aquí cerca ¿Qué vas a tener? Hijo puta Pues tenemos que ir a echar gasolina Tengo que ir para atrás A buscar una cholinera Con dos cojones A ver, hay gasolina Me indica por aquí ¿Camino? Sí, hay camino Siempre que hay una misióncilla De estas Suele haber gasolina Cerca Y encima hay Tontoladas ¿Hay gasolina? Mira aquí Gasolina Y tontoladas Voy a arreglar la moto Qué hostias Ah, venga Sí ¿Qué está eligiendo Quién se come ¿O qué? ¿Queréis matarlos? Hombre Venga Entrad a dónde Lo que tenéis que hacer Es salir Venga, hombre Cobertura me muero Mierda Me ha reventado la gasolina Hijo de puta ¿Por qué hay suministros así Desperdigados, tío? Cosas más raras Clavos La roja Es lo que necesito Is what I need Venga Vale Y ya de paso Vamos a lutear A todos estos Vale Vámonos a hacer la misión Vale Tener Ola Pilla el napalm Y esto Uy, eso suena muy mal Suena tremendo de esos La tía falta, un 2% Venga, si ya estamos a tope Vale Vamos a darle la vuelta Porque deduzco que habrá que salir Hacia allá Este juego de repente Se ha convertido en el juego más difícil Del universo O sea, una persecución Que tenía que ser de lo más normal Pues nada Reparar motor Reparar motor, ¿sabes? Ya he jodido el motor dos veces de la moto No se te escape, Dick ¡Joder! ¡No se veis! ¡Te tengo! ¡Mielda, mi moto! Ya tengo el motor reventado Joder No puedo Nada, nada Es que encima Me cago en Dios Es que encima va pedo burra en los controles Me cago en 10 Estoy perdiendo todo el puto día Por esta puta mierda Que encima no la ve ni Cristo Sí, paso Paso del tema Te lo juro O sea, saltame la secuencia Para ponerme de mala hostia Y no juego un juego A cascarla ¿Qué hace con la cara pintada? Parece que tienes un día caótico, ¿no? ¿Así es como te gusta? Ya te ha cogido con vida Es que cago en tal Coronel Lo tengo Me permito las coordenadas Buen trabajo, cabo Felipollas Te paso por encima Sopla nucas Es que paso, chicos O sea Hoy he grabado el capítulo anterior Y este Y... Tengo una mala leche encima Brutal Pero es que es normal A ver Es que de repente Es el juego más difícil del mundo Vamos, no me jodas ¿Qué tengo que pasar por aquí? Ya tardaban en tocarme los cojones Los engendros Espero que no se me haya jodido la moto Porque no la puedo reparar en el agua ¿Ves? Bueno, me aguanta, ¿no? Coño, ¿y por dónde voy yo aquí? Que hay carretera por ahí arriba Es que no entiendo cómo se pasa aquí Bueno, o sea, por aquí No Otra vez, tío No os digo yo Que este es el juego ahora más difícil del mundo ¿Tú? No sé, tío, no sé El juego más difícil del mundo ahora Days Gone Si es que no se puede ir por donde indica Me indica por aquí No sé si es que soy yo Que estoy en plan gilipollas o... Ok No entiendo nada, tío Porque aquí arriba no hay nada, ¿no? Ah, coño Mira el puto camino Joder, oculto aquí Hijos de puta Tengo que quemarlos Vale Venga, campamentos descubiertos Hola Coronel, adelante ¿La patrulla tiene al reo? Cabo, prometemos que no Cuando fueron a recogerlo, estaba corto ¿Qué? ¿A corto? El que no se suicidó, no sabemos cómo Lo siento Joder, se ha vuelto el juego, vamos Más difícil del mundo Calla, que era por aquí A ver si acabo de joder la moto Antes de llegar Os juro por Dios Que me llega a poner de mala leche Porque no es que digas que tal Es que, joder Estas cosas las he intentado ya 50 veces Voy a aparcar en la puta puerta De la cueva Porque sí Porque soy una chula De puta madre Me van marcando los checkpoints Menos mal ¿Quieres curvarlo adelante? ¿Sin miedo? Gracias, Cabo Espero que hayas tenido cuidado Es tóxico Sí Sí, por supuesto, señora Oye, tengo un plan No tengo tiempo de explicártelo Pero la próxima vez que vine aquí Prepárate para alargarte a tu derecha ¿Vale? Cabo No le he dado las gracias ¿Qué ponía? Nunca he dejado de no sé qué ponía Bueno, ahora me veo el vídeo Me veo el replay No me ha dado tiempo Vosotros, cabrones Seguro que podéis parar Pausar el vídeo Y ver lo que ponía Bueno, no le va mucho el musicote Habrá que ir a pillarle a este Su MP3, ¿no? Diego Vamos a por el MP3 de Weaver Eh, pero primero Que me eche una reparada El mecánico, ¿no? De Mechanic Es este, ¿no? Yo creo que sí Sí Mecánico Arréglame la moto Y repóstamela Sí, claro Tengo dos créditos, ¿no? Ah, pues mira Me voy a aumentar alguna habilidad Eh... Como por ejemplo Esta Y certero Vale Hasta luego Y me manda Para atrás Joder Es que están a tomar por culo Venga A joder la moto Claro que sí Chavalote Este campamento Es enorme Tío Ahora Me cambia el... Tío Tío ¿Dónde está la otra puerta, tío? A que me doy toda la vuelta al puto campamento y no encuentro la puerta Tiene que estar aquí, ¿no? Sí Vale Vale Siempre igual, ¿eh? Joder Calla Igual aquí me equipo Igual este tiene el chatarra No Eh, sí, lo tiene atrás Me hace falta Aquí pone que hay setas Justo aquí Sí, hay setas Y pino Es cedro Ya lo sé Eh Joder, tengo la visión en el puto culo, tío Que había aquí más chatarra Bueno, vamos Bueno, vamos Vamos Que no decaiga Me vas a reventar tú la moto Mira, mira Mira, mira Qué embestida Dos muertos Toma habilidades Toma habilidades Sí, puestos a elegir Sí, puestos a elegir Siempre Siempre que hay una casetuca De estas Malo Algo hay Hombre, podemos Poder hacer un pit stop Para echar la sofa Gatito Gatito Vienen, 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 vienen Se vienen Bueno Algo habré repostado, ¿no? Vale El paso este Que no me gusta una mierda Pero bueno Epa Ahí os matéis Cabrones Hostia Es aquí Hay una puta horda Aquí ¡Vamos! Aquí está Hay que ir con mucho cuidado Porque ya os digo Aquí hay una horda Yo he estado en misiones secundarias Aquí Intentando Quemar nidos Vamos a ver Me va marcando Claro, tendré que revisarlos todos ¿Y la bandera? ¿Dónde ando? ¿Es posible? Sí Aquí Vuelve con Weaver Vale Vamos a mi moto Joder, justo donde más bichos hay Tengo la moto Me piro Vuelve con Weaver Se me ha equivocado Cojona Puto paso A ver si me dejan repostar Joder Joder Venga Vamos con Weaver Que me cae bien también Aunque intentase follarse a Sara Me cae bien Es que el pobre es muy de culos Entonces pues Claro Le llama la atención Le llama la atención Venga la moto ¿A cuánto está? Ni me lo pone A ver si me da para entrar en el puto campamento Es que el puto campamento es medio kilómetro Desde que entras hasta que llegas al campamento En serio Fuera coñas ¿Ves? Son 400 metros Tío Claro En línea recta Pero hostia Vamos de paseo Pi, 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 pi En un coche nuevo Oh Vale ¿En serio? Esto es lo que pasa Que a veces pues se te mezclan historias Sí, vale Esto era una historia secundaria Vale Hola Quiero llevarle a este buen hombre Su MP5 Es por aquí, ¿no? Sí Voy a aparcar fuera Y vamos Eh Eh, tío ¿Cómo ha ido? Solo he conseguido esto Tío ¿Qué tenemos aquí? Oh Colega Eres un crack, tío Claro Gracias Necesitas algo más, voy a ver Necesitas algo Cabo Senjón Eres un tío legal, colega Un hermano de otra madre Un hermano de otra madre No le va mucho el musicote Pues nada, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero de verdad Que os haya gustado ¿Vale? Aunque hayamos pasado En el capítulo anterior La horda Aquella Maldiciosa Eh Espero de verdad Que os haya gustado Si es así Y solo Solo Si es así Dadle un buen me gusta A este vídeo Y no No olvidéis Suscribiros al canal Para mucho Mucho más Yo os esperaré En el próximo Un saludo A todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!